Los fraccionamientos alejados del centro de la ciudad no son una prioridad para la administración actual que dirige Remberto Estrada. Cuando uno ingresa a esas colonias, parece que lo hiciera en una zona de guerra, con grandes hoyancos por donde uno voltea a ver, algunos con más de 40 centímetros de profundidad y más de un metro cuadrado de diámetro. Su programa de bacheo emergente se limita a los primeros cuadros de la ciudad, pero en las colonias alejadas los automovilistas siguen padeciendo los insabores de la falta de una eficiente labor de servicios públicos. Carros que caen en los baches sufren ponchaduras, se dobran los rines y dañan las suspensiones. Además, que se alarga el tiempo de movilidad de un lugar a otro. Los ciudadanos cancunenses expresaron su molestia por el abandono en que se encuentran y por los hoyancos en las calles. Por si fuera poco, en la avenida Cava, en el tramo de la 20 de noviembre a la hospital general, el camino obligatorio para las ambulancias es una auténtica zona de baches que ponen en peligro la vida de los pacientes que son trasladados. Se complica además con los trabajos de drenaje que realizan en la zona. Esto está canijo, todo, todo, todo lo que es la Cava, hasta la segunda glorieta, está. Me ha tocado que manejo hasta media hora en ese tramo, porque los taxis se paran, se paran los camiones, las combis, y eso no hay para cuándo lo arreglen. Y ahorita que ya se secó, se está calmado, pero es que llega hasta acá el agua. No puedes pasar camionando, tienes que cruzarte por aquel lado o sacar toda la vuelta. Es bastante deterioradas. Sí, se ve que están delgaditas las capas. Creo que hay que tener mucha revisión de todo eso, porque no es el único lugar. En muchas partes de Cancún están con esas condiciones. Sobre todo, el riesgo y las suspensiones de todos los carros y el tiempo, el tiempo que se hace. Entonces, pues, hay una invitación a las autoridades para que tengan mucho detalle en estas cuestiones. Se imagina una urgencia. Ya cuando lleguen, ya la gente ya se murió. En cuanto empieza a llover, se empieza a encharcar todo. Y no es nada más la única calle, son varias. Los baches se han venido a sumar a las problemáticas de la ciudad que a diario sufren los cancunenses, quienes en varios casos han optado por poner señalamientos para que otros no caigan en esos cráteres, poniéndoles llantas, ramas o rellenándolas con piedras. Cada vez estamos peor en este paraíso que se tiñe de sangre, se llena de basura y abundan los baches.